Dice López Obrador que hay que participar en la consulta del 1 de agosto, entre otras cosas. ¿Por qué razón? Bueno, para que se le dé mayor legitimidad, mayor fuerza a este proceso de revisión de las actuaciones de los expresidentes. Vamos a escuchar. Entonces, sí a la consulta, sí al plebiscito, en todos los casos. Lo otro es seguir apostando por que sean las élites las que decidan, que sean los de arriba siempre los que decidan. Y al pueblo, llevarlo a votar una vez cada seis años o una vez cada tres. Entonces, sólo para esos momentos es convidado. No. En los países europeos, en Estados Unidos, la democracia que sirvió para fundar ese país, esa nación, partía de la democracia participativa de los pueblos. Aquí en México, aquí en México es la primera vez que vamos a tener un ejercicio de esa naturaleza y algunos andan enojados, ¿es en serio? Incluyendo al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que se pone en medio de los expresidentes a defenderlos, diciendo, no, esto no tiene nada que ver con ellos. No hay ni que tocarlos. ¿Quién sabe qué se va a preguntar? No interpretamos nosotros la pregunta, pero al final del día la interpreta Córdoba y, por supuesto, la interpreta en favor de los grupos a los cuales ha venido echándoles la mano. Un empujoncito, ¿no? A propósito.